Este delicioso cuscuz me lo voy a comer en la Casa del Pan, ubicada en Coyoacán. Estoy muy contenta de estar aquí con Amanda Rascón. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola, aquí muy bien. Contenta de tenerlos aquí, contenta de formar parte de Instinto Animal. Claro que sí, hace mucha falta difundir este tipo de alimentación. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió a ti empezar con la Casa del Pan hace ya casi nueve años? ¿Empezó, digamos, como una panadería? Empezó como una panadería que poco a poco se le fueron incorporando. O sea, la necesidad también fue como creciendo un poco más hacia ofrecer. Inmediatamente después fue el café y como el acompañante del pan. Y después todos los platillos alrededor. ¿Y qué fue lo que los llevó a hacer este gran paso, a ofrecer solamente pan y café, a ofrecer platillos vegetarianos y platillos veganos? Bueno, en realidad siempre fue vegetariano. Y siempre... Y el respeto también hacia los animales, pues es parte de la filosofía de la Casa del Pan desde siempre. Y el veganismo es como una corriente que ha sido posterior, ¿no? También vamos sustituyendo algunas cosas, incluimos algunos platillos. Todavía no somos veganos, pero sí cada vez más estamos integrando más de nuestras recetas y más... Mira, yo tengo muchos amigos que corren aquí cerca de los viveros, que son deportistas de alto rendimiento y comen muy a menudo aquí. Encuentran en tus platillos un muy buen balance nutricional. Por ejemplo, esa milanesa que tienes tú que te vas a comer, bueno, debe ser de soya, si no me equivoco, y tiene tofu, que es alto en proteínas. Así es. Y bueno, y por supuesto también todas las semillas y las nueces y la fruta seca, además del aguacate y otras cosas, también hay fuentes muy importantes de proteínas. Lo que le da mucho sabor a este lugar también es, para nosotros los veganos, a veces es difícil tomarnos un chocolate caliente con leche de soya. Y ustedes lo ofrecen, tienen café, tienen licuado con leche de soya, y próximamente van a tener, me comentabas, leche de almendras. Eso es un... Echa en casa. Sí, echa en casa, además. Entonces, es un lugar muy acogedor, muy saludable. Y sobre todo, creo, ¿cómo lo vives tú como restaurantera? La competencia, la oferta, ¿desearías que hubiera más restaurantes vegetarianos? ¿Qué les dirías a los empresarios de la comida? No, por supuesto. Yo creo que entre más seamos, pues mejor nos va a todos. Es como formar parte de un circuito, de una opción también de salud. Aquí, curiosamente, todavía llega gente recomendada por algún lugar, y nos pide los chilaquiles, con pollo. No ofrecemos pollo, pero pruébelos, le van a encantar. No se preocupen, no los va a extrañar. Y al final terminan encantados. Y tenemos muchos clientes que no necesariamente son vegetarianos. Exacto, eso es lo importante. Pero a la hora de venir aquí, no lo extrañan. Creo que esa es muy buena opción, que haya un lugar donde podamos comer tanto los vegetarianos como los omnívoros, porque luego la etiqueta de vegetariano excluye a los que no lo son. Pero si vas a un lugar donde puedes comer algo tan bueno como esto, tan bien servido, tan saludable, yo creo que no hay necesidad de hacer esta división. Y pues creo que la moraleja de este lugar, de la Casa del Pan, es, señores restauranteros, empresarios de la gastronomía, dense prisa, abran un restaurante vegetariano porque sí hay mercado.